Música Empezamos por la primera lectura que hemos escuchado. Es una lectura que da consuelo, da fortaleza. A veces seguir un señor tan exigente y que requiere una madurez tan grande nos puede parecer complicado. La primera lectura del libro del Deuteronomio dice al señor, al discípulo, que lo quiere seguir, que no hay que complicarse, que no hay que preocuparse porque él ayudará al discípulo a descubrir desde lo hondo del corazón que el señor le pide caminar y le da las indicaciones porque la ley que le pone al final no es la suma de tantos detalles de prescripciones de saber conocer a memoria, sino está inscrita en el fondo del corazón y en el fondo del corazón aprenderá a reconocer la voz de Dios que lo guía y encontrará la fuerza que ya tiene dentro de sí. Es una palabra de consuelo. A veces nos parece duro seguir al señor, nos parece complicado, difícil. Nos preguntamos al fin, tenemos que discernir e intuir el camino que quiere meter el señor delante de nosotros y nos preguntamos cómo hacer esto y nos parece difícil la constancia de seguirlo. Pero esta palabra dice, mira, que el señor te ayuda y en tu corazón, en tu corazón, descubrirás esta voz de Dios que te indica el camino y descubrirás la fuerza necesaria para hacerlo. Y esto es una palabra que de verdad nos pide y nos regala esta serenidad en el seguido de Jesús. Y venimos al evangelio. Este evangelio que es uno de los más conocidos, apreciados, no solo en el mundo cristiano, sino también en el mundo no cristiano. Es el encuentro entre dos personas que bien conocen la Biblia y es el Jesús. Y este escriba, este hombre de la ley, así dice la palabra de Dios, quiere decir un hombre que conoce la Biblia, que la ha estudiado porque la ley de Israel nacía desde la Biblia. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del escriba es fina, es bien hecha. No dice para merecer, pero para heredar. La vida eterna es un don de Dios en la vida. Y el maestro de la ley sabe que no la ganamos, la recibimos en herencia, en don, y por una relación de amor que construimos con Dios. Entonces la pregunta está bien puesta y es fina. Ciertamente el ánimo con que hace la pregunta es lo de poner a prueba a Jesús, de tomarle el examen a Jesús. Y no es ciertamente el de un escriba que quiere aprender de Jesús. El discípulo es el que aprende, los demás quieren juzgar a Jesús. El discípulo es el que descubre en el camino lo que Jesús le pide. Los demás quieren medirlo, controlarlo y posiblemente meterlo a su propio servicio. Y aquí marcamos una diferencia. Y es interesante, Jesús no le responde, Jesús le devuelve la pregunta. Le devuelve la pregunta partiendo del hecho que él es el experto de la ley, tal como Jesús conoce la ley. Entonces le dice, bien, vos que conoces la ley, ¿qué dices? ¿Qué está escrito en esta? Entonces, ahora es Jesús que le devuelve la actitud. Al fin, el que mide la persona no es este escriba, es Jesús que lo miderá a él. Es Jesús que él le dice frente a caminar del discípulo. No es el discípulo que juzga al maestro. El discípulo tiene que estar en una actitud de humildad. Y al final Jesús le dirá, has contestado bien. Entonces es Jesús que, entre comillas, juzga, da una indicación que el camino del discípulo está bien. Y es interesante. En el mismo tiempo, cuando él le escriba que quiere justificarse una vez más, interesante, los discípulos no necesitan justificarse delante de Dios ni en los propios errores, porque el corazón de Dios los conoce, el escriba le devuelve otra pregunta a Jesús. El escriba le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y es interesante porque Jesús responde con esta parábola y después le devuelve la pregunta, ¿quién ha sido prójimo de esta persona herida, maltrecha, que estaba en el camino? Nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? En realidad la pregunta verdadera es, ¿de quién yo soy prójimo? ¿A quién yo me acerco? No a quién está cerca de mí. Al fin, cuando nos preguntamos quién está cerca de mí, estamos siempre en una actitud, permítame la palabra, egocéntrica, nosotros al centro. En vez cuando nos preguntamos, ¿quién está cerca de esta situación? ¿Cómo puedo acercarme al otro? Estamos poniendo de verdad el amor y el amor a los demás dentro de la atención de nuestro corazón. Y entre comillas, tomo las palabras, el estilo del Papa Francisco, es pensar al mundo desde la periferia, pensar al mundo desde los demás y no desde nosotros mismos. Este es el desafío. En el instrumento Laboris que prepara el Sino de la Amazonía, se dice que la tarea de la iglesia es de ser profética y samaritana. Exactamente es esto, no pensar al mundo desde sí misma, sino pensarlo desde el mundo al cual ella es enviada a llevar una revelación y a iluminar el camino con una benevolencia frente a la experiencia del mundo, pero iluminada por Cristo. Así es el discípulo que descubre que en el amor a los demás, él descubre su caminar con Dios dentro de la historia de la vida. ¿Por qué? Porque es el Dios del amor. Porque es el Dios que pide amar a los demás como a nosotros mismos, como a Él. Es una única palabra que resume la historia y que resume nuestro caminar de discípulos. Es el amor. En la historia y en los desafíos de la vida estamos llamados a vivir esta dimensión. Que podamos encarnar esto en el caminar de esta semana. Buen domingo a todos.